Ciencias. Subsector física. A continuación resolveremos un ejercicio de fuerzas. Para resolverlo utilizaremos lo siguiente. Primero la fuerza de Rose. La fuerza de Rose depende directamente del coeficiente de Rose que se identifica con la letra griega mu. Que es el coeficiente de Rose en la cuantificación numérica de la fricción que hay entre dos superficies. Es un número entre 0 y 1. El coeficiente de Rose tiene dos tipos. El primero es el coeficiente de Rose estático. Que es el rozamiento que hay entre las superficies cuando el cuerpo no se mueve. El segundo es el coeficiente de Rose dinámico. Que es el rozamiento que hay entre las superficies cuando el cuerpo se está moviendo. Este coeficiente de Rose dinámico es un poco menor que el estático. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener un cuerpo que ya está en movimiento que sacarlo del reposo y ponerlo a mover. Ahora, entonces, ¿qué es la fuerza de Rose? La fuerza de Rose es una fuerza causada por la fricción entre dos superficies. Esta fuerza se opone al movimiento. ¿Cómo se calcula la fuerza? Se calcula como fuerza de Rose igual al coeficiente de Rose por la fuerza normal. La segunda ley de Newton también la utilizaremos en este ejercicio. Primero veremos qué es la fuerza neta. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Ahora, entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué dice? Dice que esa fuerza, la fuerza neta, es proporcional a la masa del cuerpo y la aceleración que adquiere el cuerpo. Eso matemáticamente se escribe así. La suma de fuerzas en ambas direcciones, X e Y, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ya sea en X o en Y. Entonces, el ejercicio de resolver es el siguiente. Un bloque de 10 Newton se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal rugosa, de coeficientes de fricción 0,5 y 0,6. Entonces, si sobre el bloque actúa una fuerza horizontal de 4 newton, hallar la fuerza de rozamiento que hay entre el bloque y la superficie horizontal. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que debemos saber es qué coeficiente de Rose vamos a utilizar. Como vemos, hay dos coeficientes de Rose. Valen 0,5 y 0,6. ¿Cuál de ellos es el que corresponde a esta situación? En la situación del ejercicio, se subentiende que el bloque no se está moviendo y por lo tanto el coeficiente de Rose que está actuando es el coeficiente de Rose estático. El coeficiente de Rose estático siempre es mayor que el dinámico. Por lo tanto, utilizaremos el coeficiente de Rose 0,6. Después de eso, lo que tenemos que hacer es identificar qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo. La primera fuerza que actúa siempre sobre un cuerpo es el peso, que apunta hacia abajo y que en este caso vale ¿cuánto? 10 newton, ¿verdad? Entonces el peso vale 10 newton. Como este cuerpo está apoyado sobre una mesa, sobre una superficie, entonces se está actuando una fuerza ejercida por la superficie que se llama normal y que es vertical hacia arriba. No hay más fuerzas en la vertical. ¿Cuáles fuerzas están actuando en la horizontal? La primera es la fuerza con la que se está empujando sobre el bloque y actúa en la fuerza horizontal de 4 newton. Entonces esa fuerza con la que se está empujando el bloque nos dicen que vale 4 newton. Y lo que queremos saber es cuánto vale la fuerza de rozamiento. Entonces sabemos que ahí, entre la superficie del bloque y de apoyo, existe un coeficiente de Rose y por lo tanto existe una fuerza de Rose que se opone al movimiento. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Ahora, ¿cómo las vamos a trabajar? Para eso utilizaremos la segunda ley de Newton que dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Sabemos que la aceleración del cuerpo es cero porque está detenido y por lo tanto veremos que la suma de fuerzas tanto en X como en Y vale cero. Utilicemoslo primero en la posición vertical. Sabemos que la suma de fuerzas en Y vale cero. Pero ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección vertical? La normal, que es positiva porque apunta hacia arriba, menos el peso, que es negativo porque apunta hacia abajo. Y eso es igual a cero. Reescribimos esto y decimos que la normal es igual al peso. Por lo tanto, la normal vale lo mismo que el peso, que es 10 N. La normal vale 10 N. ¿Para qué utilizaremos esto? Para la fuerza de Rose. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas entonces en la dirección horizontal, en la dirección X. Y sabemos que tiene que ser igual a cero. ¿Pero qué fuerzas actúan en la dirección X? La fuerza F con la que se está empujando es positiva porque va hacia la derecha, menos la fuerza de Rose, que es negativa porque apunta hacia la izquierda y se está oponiendo al movimiento. Y eso es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que la fuerza F es igual a la fuerza de Rose. Pero nosotros sabemos cuánto vale la fuerza con la que se está empujando. La fuerza con la que se empuja vale 4 N. Por lo tanto, eso es cuánto vale la fuerza de Rose. La fuerza de Rose en este momento que se empuja con 4 N hacia la derecha, vale 4 N hacia la izquierda. No puede valer más porque lo que necesita valer es exactamente para contrarrestar para que esto no se mueva. Entonces, si empujamos con 4 N hacia la derecha, la fuerza de Rose va a valer 4 N hacia la izquierda. Y entonces, ¿cómo utilizamos el coeficiente de Rose que dijimos que íbamos a ocupar que vale 0,6? Lo utilizaremos para calcular la fuerza de Rose máxima que puede actuar sobre este bloque para que este bloque no se mueva. Ya sabemos que en esta situación tal cual, la fuerza de Rose es 4 N. Pero, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a aumentar esa fuerza? Lo que pasaría sería que esta fuerza de Rose empezaría a aumentar. ¿En qué momento se empieza a mover? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la fuerza de Rose máxima, le vamos a poner aquí máxima, es igual al coeficiente de Rose por la normal. Donde el coeficiente de Rose es igual a 0,6. Recuerde que es el estático. Por lo tanto, eso es 0,6 por la normal, que vale, ya lo vimos, 10 N. Entonces, la fuerza de Rose máxima vale 0,6 por 10, que es 6 N. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de Rose estática máxima es 6 N. Es decir, que si nosotros esta fuerza, en vez de 4, aplicamos 6 N, ya estaríamos en el límite. Si aplicamos un poquito más de 6 N, este cuerpo se va a empezar a mover. Por lo tanto, la fuerza máxima que podemos aplicar es 6 N. ¿Por qué? Porque la fuerza de Rose máxima es esos 6 N. Sin embargo, recuerde que, cuando la situación es la que nos dicen, o sea, que aplicamos 4 N, la fuerza de Rose que se opone al movimiento de ese cuerpo es de 4 N. No más. ¡Gracias! ¡Gracias!